Segunda vez que grabo el vídeo porque no lo grabé con audio la vez pasada, así que espero que esta vez se esté escuchando bien y todo Bueno, esta es la actualización del vídeo de OCDM que hice hace cuatro meses más o menos Que en realidad es el mismo vídeo, solo que un poco mejor explicado para que entiendan Que hay gente que me pregunta cómo es, que no entendieron bien, si sigue funcionando Aunque yo les pongo que sí, mucha gente me lo pregunta, así que bueno, les traigo este vídeo del OCDM 2021 Bueno, para que vean, bueno, en el Lazio ven que dice pretemporada, me lo hice hace pocos días solo para poder grabar este vídeo Bueno, aunque ya les digo que ya lo grabé, así que no va a estar tan bien Acá tenía muchos vendidos, pero obviamente ya no se ve porque lo saqué Pero si se dan cuenta tengo 50 millones, si crean uno por ejemplo del Lazio tipo de prueba van a ver que el Lazio arranca con 10 y algo Y solo vendía un titular, así que, ta, eso es haciendo el truco Y bueno, más o menos les cuento cómo es de vuelta Van a transferencia No van a ver tantos jugadores ahora, porque el truco ya lo grabé Y ta, como estoy del celular no voy a grabar el audio, por separado Pero lo que tienen que hacer es ir a la lista de transferencias Y fijarse jugadores jóvenes Que tipo entre 70 y 80 de media, puede ser un poco más Que valgan más o menos acorde a su valor Por ejemplo, tocamos por ejemplo Di María que está a 20 millones Su valor acá lo dice abajo, ahí arriba Que vale 13,7 Se tiene que ir fijando el valor Y ta, recuerden si o si que tienen que ser jóvenes Ahora les explico por qué Y tienen que ser cuadros de la máquina O sea, no pueden ser tipo de gente real Los de gente real están en negrita, no sé si van Bueno, lo que tienen que hacer es, por ejemplo Ir, ahora no hay muchos jugadores jóvenes Porque ya estaba haciendo este truco, como lo repito Lo voy a probar con este 25 años, vale Ta, tiene muy poca media Pero lo voy a probar para que ustedes lo vean nomás 25 años 63 de media, 1.5 millones Y vale 900 mil O sea, no está muy lejos de su valor Lo compramos Vamos a equipo Y ahora, en esta actualización de OCM Te dice new, así que no te vas a perder Y lo compramos a 1.5 Lo podemos vender a 2.3 Ta, este jugador porque tiene muy poca media Y tiene ya 25 años Pero como ya estaba haciendo el truco No hay muchos en la lista de transferencia Pero bueno, espero que estén entendiendo Lo que pasa, si compran jugadores viejos No viejos, pero ta Un poco 26, 27 años O jugadores que tengan mucha media Que ven esta barrita Está toda verde O puede estar verde, amarillenta al final En otro, en caso de jugadores jóvenes Con jugadores de mucha media o viejos Va a estar roja o naranja acá Si ustedes la llevan hasta ahí Quiere decir que O no se les va a vender O se va a demorar mucho Por eso tienen que ser jóvenes Para la gente que me pregunta por qué Y eso Es por esta razón Lo añaden a la lista de transferencias Y se lo van a comprar Porque está en verde O sea, se lo van a comprar sí o sí Por eso ven la plata que tengo Mirá, acá ya estaba haciendo el truco Con este de 19 años En el video anterior Que no grabé el audio, como dije Ya lo estoy haciendo con este Y con otro más Y con Emerson Pero bueno Voy a buscar otro jugador A ver si encuentro en la lista Que a la vista no había visto ¿Lo pueden hacer con Greenwood? Sí Se los voy a mostrar Ya tiene mucha media Lo pueden hacer 18 millones ¿Y cuánto es su valor? A ver, está a 7,5 millones más de su valor ¿Es arriesgado? Sí Lo voy a intentar Porque Está para el video Y porque ya no hay muchos jugadores En la lista de transferencias Lo compramos a 8,5 millones más de su valor Y miren esto Está Ahora yo lo hice Para mostrarles a ustedes Por eso no pueden comprar Jugadores de tanta media Y que estén tan lejos de su valor ¿Por qué? Porque esta lista naranja Ya quiere decir que es difícil Que se lo compren Lo pueden poner Obvio No hay drama Lo que pasa es que Les va a demorar mucho Si es roja Ya ni lo pongan Porque Porque está Va a demorar Mucho O ni se lo van a comprar Esta naranja Es Es suave Así que yo me la voy a jugar Y lo voy a poner Obviamente Repito Lo hice para el video Para que vean Nomás Para explicarles Pero traten de que sean jugadores De entre 70 y 80 de media Supongo que ya tendrán un porqué Si no me pueden preguntar en los comentarios Siempre que yo les respondo Porqué Y les puedo explicar un poco más No hay muchos jugadores en el mercado Ya estaba haciendo el truco Aparte Lo hice ayer Tengo que esperar a que la máquina ponga nuevo Pero bueno Espero que hayan entendido Yo creo que quedó claro Pero yo Porque ya lo sé Así que está Bueno Pónganme en los comentarios Si necesitan ayuda Yo lo voy viendo Cada uno o dos días Hay veces que me demoro un poco más Y perdón Pero da Trato de acelerar Bueno Y estoy agradecido por los likes y comentarios Que estoy recibiendo en el otro video O las suscripciones Así que si pueden hacer lo mismo en este Y si les sirve Den like Compártanlo con sus amigos Que jueguen OSM O para que sus amigos jueguen OSM Bueno Suscríbanse Den like si les sirve Y si Repito Si necesitan ayuda Pónganme en los comentarios ¡Gracias!